El Estado tiene muchas cosas que hacer. Uno, al Estado le toca aplicar la autoridad, porque yo no tengo por qué perseguir a los delincuentes violentos, no todos los delincuentes son violentos, a los delincuentes violentos no tengo por qué perseguirlos. Yo no soy quien aplico la ley y la impunidad en Venezuela, dicho por organismos públicos, es muy elevada, pasa el 90%, o sea, de cada 100 homicidios, más de 90 quedan impunes y la impunidad modela. Entonces, si no hay aplicación de la ley, el niño y el adolescente pueden decir, ¡ay, mira este, tiene tres muertos encima y anda por ahí! Entonces yo también puedo hacer lo mismo. Entonces, al Estado le toca reducir los niveles de impunidad, al Estado le toca aplicar la justicia, al Estado le toca hacer valer las normas. Tú no ves cómo nos hemos institucionalizado. ¿Quién respeta el semáforo en este país? Es al revés. Está verde, tú te paras, está rojo, tú te apuras, porque te llega el otro y te da. Entonces, recuperar el valor de la norma, eso lo hacemos nosotros en el trabajo que tenemos con la familia, en la escuela, pero al Estado le toca eso, porque el Estado debe tener el monopolio de la aplicación de la justicia. Yo no puedo hacer justicia por mi mano, ¿qué otra cosa le toca al Estado? Bueno, utilizar las leyes para el bien de la gente y no para el mal de la gente. Por eso la ley tiene que ser, cuando esa imagen de la justicia ciega, es para decir que la ley es igual para todos, entonces tú no puedes discriminar. A este sí porque me cae mal, y a este no porque me cae bien, porque es amigo mío. No, la ley no puede discriminar, los derechos humanos no discriminan. Y eso les toca al Estado. El Estado es el último responsable de los derechos humanos. Entonces el Estado tiene muchas cosas que hacer. Ahora, cuando el Estado no cumple, tiene que tener una ciudadanía activa. Entonces yo le tengo que decir al Estado, usted no está cumpliendo. Aquí hay promesa de una escuela nueva y no se ha hecho. Aquí en esta escuela que está no caben todos los muchachos. Entonces, ¿quién le va a tocar construir? ¿Al papá y la mamá? Ya no se puede con domingos familiares hacer un... Como hacíamos nosotros antes, ya no se puede. Entonces al Estado le toca administrar los dineros públicos. Por eso nosotros ciudadanos tenemos que ser contralores. ¿Y en qué está gastando usted? Yo pago impuestos. Por muchas cosas. Entonces yo tengo que saber en qué se va mi impuesto. Entonces, sí, el Estado tiene un rol muy importante. Tiene, además, este Estado, el Estado de sociedad tiene monopolio de muchas cosas.